sea mala persona usted porque si es buena persona hasta aquí me llevo gran calor me quedó bien en la gran bañada dice que tiene que ver lo que está diciendo con que lo que estamos hablando es que no saben nadar estamos hablando que no saben nadar y que aquí viene tu tema es que estos niños y pelea no para ellos lo compramos de médico para la gente que viniera que no supieran pero eso es lo que dice la jocelyn de que ya no sé si hay hombres y que la van a sacar ya se tira y pero es lo que yo le dije a ella no estamos hablando aquí del valor si sabes tirarte no sabes tirarte si no cómo va a salir si no están los hombres ahí eso también sé cómo me yo misma pues me pongo en el que lo voy a hacer y lo voy a demostrar nada a nadie sino que a mí misma entonces eso fue lo que yo le expliqué si usted me dijo es que aquí hay otra que dentro al club de los que no saben nada no estaría con esta niña y volé crea esta niña pelirrojo seguramente más de que la peli teñido te dejas dar paja por el día ya estaba así agarrada en el yerny no quería que nadie no podía nada ahorita siempre de arriba a ver si no sabes de allá tirémosla pues si vaya entonces jocelyn yo digo una cosa el año pasado nombre bastante tiempo veníamos aquí a la piscina bañarnos o íbamos a los ríos cualquier cosa ahí siempre podían ir practicar todo pero pero no se ven los resultados porque porque estamos hablando de la palabra clave esa palabra clave esfuerzo entonces usted dice usted dijo ok yo me esfuerzo para tirarme y yo agarro capricho y me tiro porque no agarra el mismo capricho para aprender a nadar pero el capricho que agarró es allá van conmigo y lo que hizo fue ponerse tan enojada que casi 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 le se le salían unas palabras y te aseguro pero la cara que pone ya que más así como dice sí como sí como dice el dicho si tus ojos fueran de hacer ya estaría distecado yo sí por ratos quisiera que mis ojos fueran balas para que no sean pero si yo te digo un par de palabritas más explotar porque explotar es fuera como la dali explota pero dale no es eso parte que voy a explotar de enoja de aquella tanto comer pues si diferencia niña de ciudad diferencia ella va a decir aquí aprendió eso porque todas las palabras así dice que aquí así dice yo lo he escuchado cuando comete un error dice no es que esa palabra yo le digo que me da risa porque el otro día andaba yo con la yo y le digo bm bm jajaja y que vergüenza igual a mí que no puede ser las palabras y el sticker de la chica este es para cual pues sí entonces imagínense la náyel y conocer puestos metas de llegar al objetivo de bajar peso y no lo logra y dice pero me force a ese cuando no lo logra entonces le digo yo me dice pero me force me force pero no llegaste entonces donde se queda el esfuerzo perdido prácticamente porque no logró el objetivo cuando son cosas que se pueden lograr ok si vos sos capaz como todos nosotros hemos aprendido a nadar no importa la edad y yo me tiraba y yo me tiraba en el puente de belicia ya aprendió y aprendió y eso que sería de prueba jajaja entonces en este en estos ratos va a hacer que aprenda la clase de natación o una prueba y por lo menos poner disciplina tico va a estar con nosotros vaya pero hoy si la está tomando como tiene que tomarlo pero cuando yo dije tico les va a enseñar que hizo enojarse pero mi enojo no fue porque tico no yo no estoy diciendo que porque tico no es que vos lo que sentiste fue lo que sentiste fue como que dice me van a obligar algo que yo no quiero algo así te tomé imagínese y esto que dije imagínese que lo que todavía dije en las horas de trabajo que hubiera dicho que que sean los lunes por ejemplo no mire que eso no había pasado porque por lo menos yo era mejor ah si 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 así como yo va a enseñarte declarados jajaja el salto del tigre va a ser jajaja le tienes miedo a tico no le tengo miedo si le tiene miedo si pero miedo a enamorarse de él pero yo le digo antes mi tío lo que hacía con los sobrinos era que cuando íbamos al río los agarraba flu a la fuerza no dejaba que ellos yo desde pequeño yo jamás me estaba metiendo ni a playa ni a ellos porque a mi no me gusta cuesta más desde pequeño porque a veces no entiende no tiene conocimiento si ustedes tienen agilidad si usted tiene un bebé tiene más agilidad no más agilidad no pero pero de pequeño de pequeño es más fácil aprender cualquier cosa ajá ¿le vale? es que es una mentira 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 vamos a mirarlo hoy es un agobarlo no es que mire este es otra como al tío de él es el sapo también va entonces los detiérnitos los tiran a labios van a salir a mi tío es que mire ese es otra cosa así de grande va o sea de nada van a crecer pero a la nefuna y van así al centro y al etcétera que sabe que la venta de esta bicha que en cámara no podemos hacer algo así a la vez y como ya es creciente y como le dije yo a los que no saben nada pero más que todo la jocelyn y henry que ya son más viejos pero la jocelyn henry que son viejos y que hasta con chalecos o sea cómo va a ser que nosotros andamos en las crecentadas andamos para arriba para abajo y ellos con el chalequito por fuera no no se puede o por dentro por fuera como sea choco donde andaba vaya vaya imagínense entonces como nosotros vamos a andar allá que salimos con las nalgas todas moradas y ustedes bien tranquilita una persona no puede nada esto le iba a decir la guapa ay no pero es el chepe 2 como mentirosa a mí no también nosotros pero es que a mí lo que me ataca es el miedo yo siempre chimbola sería vaya entonces junior les hago una pregunta junior pero respóndame por favor con sinceridad 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 ok le responde con sinceridad levante la mano quien se bañó ahora pero con sinceridad ajá está bueno que no levanté porque no está bañado madre tampoco está bañado ay no papá vos menos la mochila está bajando la mochila no está bañado no no ha bañado ok ahora levanta la mano es quien no se ha bañado y él ha dicho que cuando yo sé que nos vamos a mojar pero cuando vamos es que hay que ahorrar ah pero que se bañó cuando está lavando carro yo por más que me bañen no me sale la tierra está como que sé que es el diablo de eso entonces ya que están siendo tan sinceros juniors la siguiente pregunta es levante la mano quien quiere jugar a mi destayuno no quiere jugar pero muy desanimada levanten la mano juniors quien quiere jugar es que la actitud de esta dicha me llega a mí esta dicha es bien contenta de todo de ríos a ti yo le digo que tiene cara de fijullo mira la vida se ríe que fijullo no hay que fijullo es que con f lo estaba diciendo fijullo ah ella escuchó con f fijullo no hay que fijullo ay niña mira yo soy de la ciudad pero conozco los fijullo aquí tengo una enfrente mira lo estoy viendo jajaja 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 jajaja